Ok, en este video voy a revisar y dar mantenimiento al switch combinado o telecomando de luces y limpiaparabrisas. Entonces voy a retirar la cubierta de plástico de la columna de dirección. Voy a desconectar el arnés eléctrico y después a desmontar el switch de los limpiaparabrisas. Ahora el arnés del comando de las luces. Aquí ya están los dos comandos desmontados. Les hace falta lubricación. Voy a desarmar para lubricar los contactos eléctricos internos. Aquí se desarma con mucho cuidado. Estas piezas son de plástico y no quiero romper nada. Estos son los contactos eléctricos. Se ve que le hace falta lubricación. Luego eso provoca desgaste prematuro o falso contacto. Voy a limpiar muy bien y a revisar todas las partes móviles para ver que no haya daño o desgaste. Aquí lo importante es limpiar toda la grasa vieja junto con la mugre que tiene. Aquí lo importante es limpiar toda la grasa vieja junto con la mugre que tiene. Aquí lo que se desarma con la mugre que tiene. Aquí lo haré. Aquí lo haré. Aquí lo haré. Aquí lo haré. Los contactos eléctricos están en perfecto estado, así que voy a aplicar grasa nueva. Primero voy a aplicar grasa para lubricar todos los puntos móviles. Al aplicar grasa nueva, inmediatamente se siente más suavidad y menos fricción en las partes móviles. Los contactos eléctricos están en perfecto estado. Para lubricar los contactos eléctricos, voy a utilizar una grasa dieléctrica. Este tipo de grasa se debe aplicar en todos los contactos eléctricos. Y ya bien engrasado, se arma nuevamente el switch. En el comando o switch de las luces se realiza exactamente el mismo procedimiento. Primero a desarmar el switch. También tiene suciedad y le hace falta lubricación. El mecanismo y los contactos eléctricos están en perfecto estado, pero con la limpieza y lubricación van a quedar muy bien. Por supuesto, también se aumenta el tiempo de vida de los interruptores. No hay desgaste excesivo en los contactos eléctricos. Igual en las partes móviles tampoco hay desgaste. No hay desgaste excesivo en los contactos eléctricos. Hay que tener mucho cuidado al desarmar estas piezas. Son muy fácil de romper y tienen piezas muy pequeñas que son fáciles de perder. Igual aquí voy a limpiar lo mejor posible. Todo el resto de grasa y la mugre. Y ya bien limpio todo a engrasar, primero todos los puntos móviles. Se aplica grasa suficiente, pero no en exceso. Ya lo escuchamos. No he gastajero de la pantalla. Y claro que inmediatamente se siente la diferencia, hay menos fricción en las partes móviles. Y claro que en las partes móviles, hay menos fricción en las partes móviles. Y claro que en las partes móviles, hay menos fricción en las partes móviles. Y claro que en las partes móviles, hay menos fricción en las partes móviles. Y claro que en las partes móviles, hay menos fricción en las partes móviles. Y claro que en las partes móviles, hay menos fricción en las partes móviles. Y claro que en las partes móviles, hay menos fricción en las partes móviles. Y claro que en las partes móviles, hay menos fricción en las partes móviles. Y claro que en las partes móviles, hay menos fricción en las partes móviles. Y claro que en las partes móviles, hay menos fricción en las partes móviles. Y claro que en las partes móviles, hay menos fricción en las partes móviles.